Hola, base. Base. Malas noticias, base. La máscara no funciona, base. Es decir, está al revés. Sí, al revés. Está al revés, base. Por un lado no cubre lo que debe cubrir contra el famoso virus, digo. Y por el otro, ¿cómo mierdas le explicas a un ministro de gobierno que te dé un permiso de circulación con máscara al revés? Porque eres un justiciero. Jamás te entenderá, porque de justicia no entiende, claro. Justicia, eso. ¿Cómo le explicas que en realidad no eres Brooks Wayne? Bueno, Diego Wayne. Bueno, Diego. Bueno, ese no. ¿Cómo le dices que no eres, no eres este, sino, bueno, que eres Patman? Eso. Patman. 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 Ese. ¿Cómo se lo haces saber? ¿Cómo? ¿Con una pulseta? No. ¿Le muestras tu pati avión? Tu pati bíceps. Tu paticulo. No hay. No hay. No. Eh. Te humillas. ¿Le dices que eres el que será el enemigo del Hawker? Porque, claro, él seguro conoce al Hawker. A Patman. No. Claro. Entonces, ¿qué? Esperar la secuela. Hawker. Bueno, si la hacen, bueno, si luego de todo esto hay cine. Sí. Sí, sí hay cine o tele. Pero bueno, en la tele uno sale con unos kilos de más. Guarda la tele. Y uno tiene que bailar a Coco. Patman. Patman. ¿Qué hay que hacer? Patman. 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 No, señor. Patman. No. Yo soy un justiciero, base. Soy un justiciero. Justiciero. Sí. No. Y bueno. Y eso mismo. Tenemos para comprar máscaras. Pero al revés, base. Pueden ser sin orejas. Pero que tapen la boca. Sí. Y la boca. O los ojos. La boca, dije. La boca, base. La boca. Ah, ah. Patman. Ok. Patman. Ok. Gracias. Patman. Patman. Move. You. 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 Gracias.